El confort y la relajación total le esperan a usted en el nuevo spa del Hotel del Sur. Aquí se puede disfrutar de un relajante masaje en alguna de las tres salas, una de ellas con hidromasaje, basada en delicados chorros de agua que le harán sentir una grata experiencia al tiempo que se relajan. El agua le va a ayudar de manera extra a hacer relajación muscular, aumentar la circulación, el músculo se relaja por medio de los chorros que caen directamente, tiene una presión, entonces ahí se regula para que la presión ayude también con la relajación del músculo. Dentro de los beneficios de este novedoso spa, usted puede obtener masajes reductivos contra la celulitis, para eliminar estrías y el levantamiento de senos y glúteos. Tenemos la parte de tratamientos ya más extensos, tratamientos corporales, que son tratamientos reductivos, tratamientos para la flacidez, para eliminar estrías también, anticelulíticos, tenemos también tratamiento para levantamiento de senos, levantamiento de glúteos, lo que es facial, tenemos tratamientos de rejuvenecimiento facial, para manchas. Este es un sueño de 15 años que se concreta en este 2016. Fue una visión de hace 15 años, así como lo fue el gimnasio y el club. Yo llegué a Pérez de León en el 2002 y empezamos con este sueño, que era el Club Campionista del Sur, que ahora se transformó en nombre a Club y Spa, para incluir esta parte del ofrecimiento. La verdad, muy satisfecho, porque era lo que esperaba y lo hemos logrado. He tenido todo el apoyo del hotel para poder avanzar, porque esto es el hotel, y poder dirigir que esta operación llegue a este día, que es donde inauguramos. En el Hotel del Sur se cuidan todos los detalles. A raíz de eso se intenta brindar el mejor servicio a los clientes, iniciando con una debida estructura con finos acabados como estos paños importados desde Colombia y un ambiente acogedor. Siempre que empezamos con algo, tratamos de hacerlo de la mejor forma posible, y esto es justamente lo que es un spa. Spa significa Salute per la Acqua, que viene siendo Salud por Agua. Todos los lugares que tienen agua realmente son un spa. Los que no trabajan con agua son una sala de estética. Si usted desea mayor información, puede llamar a los teléfonos 2771 3033 o al 2771 3280. Amén.